hola amigos continuamos de nuevamente por acá con otro siguiente vídeo el día de hoy pues miren seguimos seguimos en nueva concepción a tu mero bueno queríamos comentarles de que hay otra sorpresa estaba diciendo el muchachón o ven aquí papá la otra vez el muchacho la otra vez el muchacho tío había mandado lo que era una mudada para jazmín dijo que le había mandado la mudada que mandó el zapato y todo y ahora dice que quería apoyar así a los demás entonces ya se compró lo que es la mudada a rayana una mudada a elisa el par de zapatos a chepito y ahorita quiere que le va también me dijo pero vamos así por favor y que le comprara una mudada a manuela y entonces también quiere que le compremos una blusa a norma y una blusa a jazmín porque no se puede como dice él no puedo yo ayudar a todos el que manda el que decide entonces se le agradece bastante gracias por la mudada a dayana gracias por la mudada a elisa gracias por los zapatos de chefe gracias por la mudada de manuela y gracias por la blusa de norma y las cosas de jazmín y dijo que después de eso de ser la entrega y todo nos echemos una coca una chamorra le llamamos aquí nosotros aquí está el zapato así ahí está el zapato de chepito ahí están las dos mudadas de dayana y elisa y el pantalón se va a comprar lo que es la blusa a jazmín este es la m ese es el pantalón de que de manuela ahorita sólo falta buscarla miren este verde está bonito dice california no será muy chiquito para manuela para manuela sí está chiquita pero para la jazmín para la norma para la norma sí está bien ve este parís parís qué bonito lugar parís angerman parís 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 mo le van a hacer mira qué talla es eso qué talla es eso qué talla es eso para la norma o para la norma a ver qué talla será hay que buscarle un colorcito ahí a norma a la jazmín le queda si escogele uno mamita este digamos que puede ser para la jazmín ah muy bien usted manda esta blusa esas están bonitas está bien esa roja qué opinan ustedes a la norma no está bien el problema es que ya tiene tres rojas tres rojas pero con diferentes dibujos o el negrito está chulo o el negrito está chulo el negrito va hablemos algo llevemos eso para la norma y eso para la jazmín y falta el de man ahí hay uno el de man me van a llevar un chamar un chamar o este ve qué mal esposo soy qué mal los gustos tiene el esposo aquí está aquí está ah sí hija el piel ese está chulo no es mentira estoy bromeando no es mentira es una broma con cariño ya cachó uno Karen? si es para Manuela o qué? mira está bien bonita para Manuela es eso? qué digo yo vos sabes un gusto de su esposa si está bien pero el problema es a ver si le queda a la muchacha a mi esposa a mi señora dueña de mis ojos dueña de mi corazón 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 pero bien estira pero bien estira le queda yo si y tampoco ya no es tan que se diga pasame el pantalón mi Karen pantalón Karen hasta le echó bolsa a Karen para que no lo para que no se pierda ah sí así le va y más que ella es algo clarita dijo más que Manuela es algo clarita algo clarita ah sí yo no es muy jalapeño siente yo o es el de atrás o es el que o es el que mi amor un banano o el que está atrás no hombre el de atrás de tu espalda el negro negro soy yo sí así como esta no le gusta a ella mucho chico ah no como este te digo ya ve mucho chico mucho chico para niño ah sí pues no lo había visto ese tío ese tío pero ya tiembra la mano el tío ya entonces se va a llevar lo que es la blusa Norma blusa a Yasmín y el de la mano al final otro lado al final creo que una playera una playera porque aquí afuera también hay bastantes diseños ahí también va ah pero son rusa ese negrito mira está chulo claro ajá este ajá será que de eso no le queda la mano total no usted regresa seguro al bañito vaya no le queda cuál mejor volvemos en breve bueno bueno pues ya continuamos aquí ya se buscó lo que es la ropa de Manuela Manuela es verdad si de Yasmín ah Manuela, Yasmín y Norma si es de Yasmín y Norma pero ya de Yasmín y Norma ya alcalde ya ya pásame de la Manuela ya entonces esa playera se va a llevar para el de Manuela Manuela para Yasmín y Norma y Norma y Norma ahí está está chulo con pantalón negro ahí sí que le agradezco ya hicimos el fin de la compra ya la mudada de Dayana, Elisa pantalón de la mudada de Manuela la blusa de Dayana y Hermano de Yasmín la blusa de Norma y los zapatos y los zapatos de Chepe ya está ya están así que al llegar vamos a hacer la entrega y después nos zapamos una buena una buena chamorra una chamorra una chamorra un par de coronas no esa chamorra le llaman la corona allá abajo no chamorra coca, una coca machino bien fría no una coca ¿verdad? no nada una fuma nada ah cigarros malo para los el bici el bici tuyo es visto? trabajar si si siempre si es cierto si es cierto pero se siente aún imagínate si y si te va contando la historia ya fue el año 6 años que pasó? yo me pagaba a mi yo me vine yo me llegué a mi mamá y ya pasó una vez todo lo entero solo aguardé 100 que están ahí pasando que me pasó me quedé en casa no no 100 me gané mi salón y ahora? gracias el bici tuyo entonces es de hacer más dinero hacer más dinero venga mira es mal feo imagínate que el viaje me dejé uno de los que ve que me dio el año en la migración iba a cumplir los 18 o el 5 de octubre solo 30.000 millones pero imagínate si me cumplo los 18 me mandan para guardar pierdo no 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 me quiero ganar voy a ganar me llego me llega po me llego a la voluntad de Dios que vino ahora joder no me llego Si hay manas que lo están en mal hogares, si lo que tengo es malgastable. Si tal vez uno toma, se tira los ojos de comida, pero no todos los días. Cuando hay, hay que comer, y cuando no, está. Si. Todo viene de salud. Si. Ahí estamos. Gracias al amigo, entonces, gracias por todas las mudadas y por el zapato. Gracias. Así es, muchísimas gracias al amigo Marcelo. Marcelo por hacerle ese lindo detalle a Dayana, a Manuela, a Elisa, a Chepito, a Norma, y a Yasmín. Gracias y que Dios se los bendiga. Y ya, nos vamos a despedir. Si es, muy agradecidos con él. Adiós, amigos.